¡Suscríbete! 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 Esto vamos que chutamos de momento ¿Qué más? Esto chicos Esto Vale Esto vamos a hacerlo de momento Y ya lo veremos más en el futuro ¿No? Esto son de los mods de De los dragones Que nos puede salir como una mascota ¿No? Con lo cual ya lo haremos Un poquito más adelante ¿No? Vale Bueno, esa semilla igual la planto por aquí Mismamente y Santas Pascuas Tenemos bastante madera para seguir con la casa Con lo cual eso me alegra Y bueno, esto lo podemos comer también Pero de momento lo voy a dejar Y diréis ¿Por qué lo vas a dejar, Saúl? Lo voy a dejar No sé por esta pluma ahí fuera Porque como voy a ir a la mina Que tengo mucha mierda, ¿eh? Voy a hacerme otro cofre, chicos Voy a hacerme otro cofre porque ya estoy Que no puedo más Es más, voy a hacerme dos ¿Hola? ¿Por qué no? O sea, había bugueado un poquito por ahí No me dejaba continuar Vale, pues el cofre Pues lo vamos a hacer aquí mismo Y vamos a dejar Vamos a intentar Ordenar un poquito todo ¿Vale? Vale, vale, vale Y vamos a ir metiendo por aquí La piedra ¿Vale? El marble aquí mismamente La grava aquí La diorita aquí El granito aquí Y así Y así pues estamos ya un poquito más Libres, ¿no? Como podéis ver Estamos ya un poquito más libres Con lo cual, bien Igual me cojo también toda la madera Y la tierra Madera Arena Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Caliza Lana Más piedra que no había visto Uf, tengo mucho, ¿eh? Tengo mucho, la verdad Vale, vamos a ir metiendo esto Por aquí abajo Mismamente La madera Vamos a ponerla aquí en medio Más madera Más madera 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 Y así ordenamos un poquito más rápido, ¿no? La tierra Vamos a dejarla aquí Vale Ya lo tenemos así un poquito más Ordenado Más arena ¿Dónde la podemos? La arena No había guardado arera, ¿no? No, vale Madera aquí Esto aquí Y marble Marble Aquí mismamente Caliza Y el marble Y más marble Vamos a dejarlo ahí Vale Bueno Ya tenemos muchos más huecos, ¿no? Estamos un poquito más Relajados De tanta basura Así que yo creo que Bastante bien, ¿no? Vale, chicos Pues a ver Nos llevamos cubo Muy importante Tenemos que llevarnos Altores que tenemos 23 Vamos a hacer más, ¿eh? Vamos a hacer más antorchas Palos, palos ¿No tengo palos? Aquí tengo palos Sabía yo que tenía que tener palos Sí o sí Vale Pues entonces Hacemos esto aquí Y los palos acá Vamos a hacer todas Tenemos 47 Vamos a hacerlo todo Todo, todo Vamos a hacerlo todo Val más que sobre Creo que falte Perfecto Y esto lo ponemos ahí Ok, chicos Perfecto Perfectísimo Vale ¿Qué más? Vamos a organizarlo Un poquito Todo acorde A como yo quiero Organizarlo ¿Vale? Vamos a dejar también cosas Que no Esto no lo vamos a utilizar Las palas Sí El hacha Este tampoco No Con lo cual Vamos a ponernos El cubo Yo creo que aquí Vale Yo creo que más o menos Está bien organizado Como lo tengo ahora mismo Cosa que me alegra Y yo creo que ya podemos Irnos a minar Chicos Ya podemos irnos a minar Voy a poner el directo Que todavía no lo tengo puesto Y no lo compartí Disculpadme Error mío Voy a hacerlo todo ahora mismo Y miraré a ver si Me vais comentando algo por ahí Perfecto Chicos Voy a compartir el directo Un segundo Un segundito Que no tardo nada En hacer esto Perfecto Con esto vale Genial Pues ya estaríamos Espero que se vaya viendo Todo bien Y que vaya todo Óptimo Así que Venga Volvemos a Minecraft Y aquí estamos de nuevo chicos Esto que sepáis Que sigue igual Parece que nadie me entró Con lo cual Bien Vale Entonces Picos Hostia Lo que sí Tengo que hacerme una espada nueva Con lo cual Tengo hierro No hierro no tengo nada Es que no tengo todavía Ningún tipo de material Con lo cual Nos necesitamos llevar Algún tipo de bloque Vamos a llevarnos Tierra Y vamos a Coger Piedra también Vale Vamos a hacernos Espada Perdón Con tierra no Por dios Con tierra no Vale Espada Yo creo que está Yo creo que está Perfecto Vamos a ponernos Ah vale No Mira 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 Como yo quería hacerlo Era así Así Este es el orden Y esto opaca Este es el orden Chicos Y voy a dejarme la piedra Porque en todo caso Pico un poquito Debole de piedra Allí Y santas pascuas Así que mejor Ahí la piedra Y fuera Así que ya estaríamos Chicos Vamos a salirnos Y vamos a ir a minar Luego Más adelante Seguimos con la casa Porque como podéis ver Mira cuánta madera Tengo ya Aquí De sobra Vale Esto sigue igual Como os comenté Y aquí Vemos la casa De Rubén Que por cierto Voy a matar Vacas Obviamente Me lo va a permitir Rubén Así que voy a matar Alguna vaca Que otra Las tenemos descontroladas Así ganamos Un poquito más De experiencia Es que Rubén Necesita una clara limpieza Aquí Y el server También necesita Una clara limpieza Necesitamos aquí Una clara limpieza Urgentemente Es que hay aquí Vamos Lo que hay aquí No es ni medio normal Vamos a hacernos Otra espada No os preocupéis Que vamos a hacernos Otra espada Porque la tenemos Ya medio rota Vale Vale Perfecto Ok Ahora vamos a A volver a que tengan Hijitos Vale Perfecto Y ahora vamos a matar Algún pollo Madre mía Vaya locura Lo que tiene aquí montado Rubén No es ni medio normal Sobre todo en pollos Nivel 21 Que tenemos Hola amor Un saludito Me cago en la puta Mira cuantos huevos Hay chaval A ver Por favor ¿Por qué Rompen aquí Los Que soy bajo ¿Qué coño pasa? Madre tú Madre tú Madre tú No habrá huevos Que digamos No habrá huevos Que digamos Chaval Madre de vida Que exageración Que exageración Es que No es normal Vamos a quitar Eso de aquí Cuando estoy poniendo antorchas Tremendo Vamos a hacerlo así Que escapen Da igual Y donde tengo Semillas Lo que tiene ahí montado El hombre Lo que tiene aquí montado Todo el hombre Ah Está entrando Está entrando Vale vale Así que parece que estoy tirando bombas Tío Vale Esageración Vaya Vaya Maldita exageración Tremendo Tremendo No me quedaron más No, no Es que tengo ya comida Para regalar Tengo ya comida para regalar Vale Pues voy a volver a entrar en casa Y voy a No sé qué voy a hacer Voy a dejar todo Lo que Tengo ¿No? Vale Huya O sea Casi no tengo huya tampoco Madre de mi vida Madre de dios No tengo nada No tengo nada Carne Tengo para retorcer Plumas Cuero Que eso es bueno Cuero Tener tanto Es muy bueno Vale Entonces Voy A hacerme de nuevo Espada Dos espadas Necesito Dos espadas Necesito Piedra Vale F Una Y dos Ok Vamos a dejar la piedra Perfecto Dos espadas Eh Como lo tenía organizado Ya ni me acuerdo Tío Esto aquí El cubo ahí Vale Perfecto Tenía el pico Y Y esto así Perfecto 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 Ah Los huevos Importante Voy a dejarlos Están ¿No? Ah Me han dado dos más Claro Tengo cuatro Madre mía Madre mía Podría sacar Si quiero Cuatro Espérate Voy a hacer otra cosa A ver que me acorde Ya tengo cama roja Va Más guapa ¿No? Que blanca Vale chicos Pues ya estaría Nos vamos Nos vamos a minar Y nos vamos a minar Con la fiesta Con la fiesta Espérate Ya que estoy Eso así Y eso así Un poquito más de carne Nos vamos a minar Chicos Sin más dilación Vale Llevo todo ¿No? Entonces Si Es que no estoy a gusto Tío No estoy a gusto Conmigo mismo No me siento Complementado En esta vida No me siento Complementado Ahora si Ahora ya me siento Un poquito más Complementado En esta vida Perfecto Pues nos vamos Chicos Sin más dilación Venga Perfecto Eva por cierto Una cosa Si recibo más comentarios Si no los leo Porque no me lleguen O cualquier cosa Avísame por whatsapp Porfa Avísame por whatsapp Si alguien comentó más Si no lo he leído O no Si no lo he leído Es que no lo he visto ¿Vale? Así que comentamelo Vale Vamos a ir a la mina de Rubén Con mucha paciencia Y delicadeza Vamos a ir a la mina de Rubén Con mucha paciencia Y delicadeza Porque ya sabemos Lo que pasa Que es una mina Un tanto difícil Vale Efectivamente Wonders Si es que El primer visitante Que se une a la fiesta Vale Pues era por aquí abajo Que hice yo estas escaleras Pero bueno Cuidado eh Un enderman Chaval Un enderman Un enderman Tú Pues igual No es que tengo de piedra No No puedo matarlo No puedo matarlo Si tuviera Vale Por aquí vamos a ir Vamos a ir bajando Por aquí Poquito a poquito Bajamos Comemos Vale Nos subimos vida Venga Poco a poco Chicos Con paciencia Vale Perfecto Estamos en alturas Vale Esto es Vale Si Ya sé donde estamos Creo Estamos en alturas buenas Hay que buscar A ver si vemos Es que claro Aquí si vino Rubén Cabrón nos habrá quitado Materiales Pero bueno Es lo que hay Voy a picar esto Que Uya nos hace falta Que estamos quedando sin ella Bueno no sé por qué lo llamo Uya Pero bueno En el En el Minecraft De hace tiempo Se llamaba Uya Y ahora Se llama Carbón Y en el Minecraft De hace tiempo Se llamaba Uya Por eso lo llamo Uya Un respawn de arañas Venenosas Venenosas Respawn de arañas Venenosas Chicos La Uya Vale, vamos por partes como dijo Jack Vamos por partes Me muero, eh Por favor, deja de poner antorchas, gracias Y viene otra Esa me mata, me mata, me tengo que pirar Mucho corre, deja de puta, ¿o qué? No, no, que viene, viene Venir Venir a por mí Que no ponga Y esos sonidos tan escandalosos, tío O sea, ¿hola? No, al final me va a hacer más falta más comida y todo ¿Hola? Tu padre Vale Progresamos adecuadamente, chicos ¿Qué somos? Vale, ya está Vale Ya está, ya está, ya está Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Muy bien ¿Ha costado? Sí Pero lo hemos hecho bien ¿Por qué? Porque somos pros Pros Se han dado ojitos de araña Hay que... Vale, tenemos hilo para regalar ahora, eh Tenemos hilo para regalar Que por cierto, por culpa de romper las... Vale, vale Pero ha rentado Por culpa de romper las telarañas Tengo la espada ya en la B Tengo la espada ya en la B Vale Poquito a poquito, chicos Por cierto El directo es que va fluido y eso, ¿no? Va todo bien Espero que sí Espero que vaya todo bien Vale, perfecto ¿Hola? Vale, chicos Tenemos una etiqueta Ay, qué bien Qué bien, papito Vale, nada Los raíles los voy a dejar Las antorchas, obviamente, las cojo Semillas de sal Ay, ay, ay Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Y lingote de qué? De plata Hmm Interesante, my friend Pues tenemos etiqueta para nombrar A cualquier tipo de mascota que tengamos Así que GG, eh GG Vale, ¿en qué capa estamos? 17 Estamos en una capa todavía bastante alta ¿Esto qué es? Ah, plata Esto lo puedo romper No tiene pinta de que lo pueda romper con este pico Así que nos vamos a picar por si acaso Vale, vamos a intentar bajar un poquito más, chicos Me gustaría irme al menos Claro, es que no puedo porque necesitaría cocinar y toda la movida Ah, mira, por aquí bajamos Capa 18 Really? Ah, no, 12 Estamos en capas Capas, eh Estamos ya en capas Importantes Estamos en capas importantes ya, eh Ok Claro, a ver Chicos Si antes me bajaba tanto la comida Era Porque estaba envenenado Cuando estás envenenado Obviamente como que consumes más rápido la comida, ¿no? Ahora como podéis ver Eh Llevo un rato De haber comido Y todavía tengo Uy, ¿esto tapado? ¿Por alguien? Esto igual lo tapo Rubén Sí, 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 sí Creo que sí Creo que eso ha sido tapado por Rubén Me imagino, vamos Vale Estamos ahora mismo debajo de casa, eh Alucina Estamos ahora mismo debajo de nuestra propia casa Y tenemos una mina Vaya suerte Vaya baldita suerte también Capa Es que no me sale la capa la que estamos 20 Estamos muy, muy arriba Aunque también te digo que esta mina A ver, no es que sea aquí La marimorera, eh Tampoco no es que sea aquí La mejor mina que hayas encontrado en tu vida O sea Podemos admitir pulpo como animal de compañía Pero bueno Aquí tenemos más mina Con lo cual Y aquí una bajada un tanto interesante, eh Con lo cual, bien Vamos a coger esta bajada Posiblemente si Se nos agota mucho los materiales Posiblemente me haga un horno Y con ese horno Cocino un poquito de Hierro Y me hago un pico de hierro Como lo veis Yo creo que bien, ¿no? Sería una manera de progresar adecuadamente Por cierto Se me está parando bastante el directo Voy a ver si Y si hago una cosa Un segundo, chicos, eh Que acabo de pensar otra idea Acabo de pensar otra idea No tardo nada No tardo nada Esperar One moment, please It's the final gun down Nino, nino Vale, ¿cómo hago yo ahora? Vale, creo que lo he logrado, eh Vale, de putísima madre Perfecto GG Vale, ya puedo ver el directo Y ahora si hago así Veo los comentarios GG Vale, creo que ahora os puedo leer bien, eh Vale Pasé la pantalla del móvil a la tele Eva, si puedes comentarme algo Para ver si se actualiza el comentario Te agradecería vida Yo que sé Cualquier cosa Simplemente es para ver si se actualiza Vale, y aquí abajo ¿Qué hay como tal? Porque ahí hay luz Tengo muchas preguntas Sin respuesta No, aquí abajo no A ver, a ver, aquí ¿Hola? Uy, uy, uy Uy, uy Ahí hay un Un bicho de estos, eh Aquí hay un bicho de estos Que no No molan Lo hay Lo hay, lo hay Vaya si lo hay ¡Bueno! Estima es muerto Estima es muerto El agua, el agua El agua El agua El agua nos Nos da cariño El agua El agua nos da Mucho amor No puede pasar Por el No puede pasar Por el agua Vale Dame la antorcha Bien El agua nos da Mucho amor Yo os lo comenté Mente fría Hombre Es que aquí Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, eh ¿Qué es eso? Rexton, creo Agua Agua, agua Volvemos al agua Vale Si es que Esto es truco de Minecraftiana De toda la life Vale Vale Más, más Hay más Hay más, eh Hay más Joder Vale Hola Coño Que viene Venir Venir a por mí Estaría bien que pudiese Devolverle Las Me ha dado, eh Me ha dado, me ha dado Venir ¿Dónde vas? Vale Cisco abandonó la partida Estamos solos, chicos Estamos solos Me va mal Directo Creo que es por mi wifi Vale, vale Mira, vale, vale Discúlpame Entonces Bueno, vamos a subirnos aquí Y vamos a cambiarnos la espada Porque ahora que estamos en En lucha Quiero tener una espada nueva Vale Hay más, eh Vale, nos han lanzado Algo, eh Algo guay Vale Bien Vamos a coger Las cosillas Claro, es que no tengo de hierro Tío, necesito pico de hierro Necesito pico de hierro Tío Vale, vamos a hacernos aquí Una pequeña base Vale, perfecto Vamos a Vamos Vamos a calmarnos Vale Sigue habiendo bichos de lava Ya lo sé A ver, necesito piedra Piedra Hostia, claro Pero no tengo madera Fuck Tengo que salirme A donde está Vale Tengo que salirme A donde está la ¿Hola? Vaya hombre Vale Había venido por aquí No es tanta Hostia Hay otro aquí Buah, es que eso está Repletito de estos, eh Tío Y estos Cuidado que meten, eh No, pero había venido por aquí A ver si conseguimos ¿Hola? Déjame entrar, por favor Palos habíamos traído, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Vale Fenomenal Ahora como hacemos esto, eh Chicos Esto, vamos Se las trae Necesitamos madera Vale Con lo cual Ahora hacemos así Mesa de crafting Vale Quema de magma Tenemos, eh Interesante Muy, muy interesante Con lo cual Ahora con esto Vamos a hacernos un horno Estupendo Vale A ver, por favor Eso es Y podemos hacernos Vale El horno Y ya está Y ahora fundir el hierro Vale, perfecto Vamos a coger una mesa Vale Y volvemos a bajar Volvemos a bajar Y recordar que aquí tenemos a uno, eh El píxel, el píxel Estamos a encontrar el píxel Donde le podamos dar Ahí estamos Nos da obsidiana, eh Perfecto Vale Vamos a volver al mismo sitio Espero que no haya De nuevo de estos Vale Venimos aquí Y nos encerramos Vale Vamos a poner el horno Perfecto Vamos a meter esto Y vamos a meter El carbón Vale Pues vamos a hacernos hierro Para un pico Y una espada Perfecto, chicos Vamos poco a poco, eh Poquito A poquito El hierro Esto parece que va bien Parece que los comentarios Se actualizan Así que genial Perfecto, chicos Vamos Avanzando Pero Perfecto, eh No hay Ningún tipo De queja Vale Vamos a poner La mesa de crafteo Hacemos así Y con los palos Ahí Perfecto, chicos Perfecto Perfecto Bueno, así de ahora afuera Vale Pico de piedra Vamos a ponerlo así En este orden Vamos a coger Esto Y vamos a hacernos Esto Y Esto Perfecto Yo creo Vamos a ir Con la espada En mano Vale Genial Perfecto Y nos podemos ir Vamos a picar esto Obviamente Solo voy a picar Cosas necesarias Con el de hierro Vale Esto lo voy a picar Con el de piedra Porque No quiero gastarlo Así Como así Rápido Y voy a empezar A tirar cosillas Empezar a tirar cosillas Porque hay cosas En las cuales No me son Tan necesarias Y me estaba ocupando Hueco en alimentario Hueco en la lava Es ese Vale Perfecto Ok Pues De este sitio Ya está Vamos a ir con la espada En la mano Vale Vamos a coger El redstone No sé Donde han lanzado Eso Pero vale Perfecto Vale Esto fuera Y cogemos esto Vale Otras cosas Que podemos tirar El hilo Carne podida Fuera Que más Que más Semillas de sandía No Esto no La flecha De momento fuera El hueso También fuera Hay cosas Hay cosas Que podemos tirar Granito Fuera Obviamente Vale De momento así Vamos a investigar Chicos Mira hierro Perfecto Y más carbón De momento Lo estamos haciendo Muy bien Sin morir Quiero conservar Lo máximo posible Los niveles Que tengo Por eso Intento no morir Porque ya sabéis Que ahora Perdemos unos Cinco niveles Si morimos Con lo cual No quiero morir No quiero morir Porque Obviamente Pierdo niveles Muy importantes Tengo unos niveles Bastante Esenciales El carbón Da Experiencia Cuando le da La gana Bueno Ahora me la da Siempre Igual es que Estaba medio Bugueado Y no me la Quería dar Vale Cuidado con esta Zona Más Redstone Que nos viene Bien Más que nada También por la Experiencia Que nos dan Perfecto Vale Necesitamos Hacer aquí El bombero Estamos en Capas interesantes Chicos Podemos empezar Ya a picar Por aquí Directamente En verdad Podríamos empezar A picar Ya por aquí En verdad Podríamos empezar A picar Por aquí Y buscar A ver Si tenemos Suerte Y nos Encontramos Algo Vale Estos ruidos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la Finalidad? ¿Esta luz? Yo a veces Ve Hay luces Que no entiendo Vale Hemos subido Ahora un poquito Mira Ese punto Que veis Ahí arriba Rojo Es mi casa Estamos prácticamente Bueno No Ahora no Estamos cerquita De casa No justo Debajo Pero estamos Cerquita Va bien El directo ¿No? Chicos Que yo lo veo Un poco Como lagueado Pero bueno Imagino que será Por el reproductor Capa 14 Estoy por empezar A picar Y a ver Estoy por empezar A picar Y a ver Mira Hierro Que me dejé No, no A ver Todo el hierro Que cojamos Bienvenido sea No voy a empezar A picar Chicos Voy a empezar A picar Voy a empezar A picar Y a ver Si hay suerte ¿Vale? Porque estamos En capa buena ¿No? 11 Capa buenísima Capa de Lava Capa de Diamantes Por aquí A la izquierda Hay agua Si pico aquí Tiene que Y hay un Pasadizo Por lo que veo Coño Vamos Vamos No me interesa No me interesa Para nada Ese lugar Me interesa Encontrar Diamantes Vale Plata Ahora Ahora si que La picamos Porque tenemos El de hierro Con lo cual Bien Y seguimos He reiniciado Router A ver si va mejor Vale cariño A ver Ya me cuentas A ver si Te va mejor Por cierto Dime Ahora que estás De nuevo Dime Si lo ves Fluido En plan 60 fps Es que yo Ahora lo estoy Viendo Desde el móvil Que compartí La pantalla Joder Tío Es todo Diorita Andesita Que pasa No 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 me va a salir Diamantes Es todo Diorita Y Andesita Como me van a salir Diamantes Bueno lo que iba Diciendo A ver si Yo miro el móvil Que calidad tengo puesto 1080p Pues tengo la 1080 No se si Vale no Pero en el móvil Parece que se ve fluido En el móvil Parece que se ve fluido Igual es el reproductor De En la tele Si es que en la tele Se ve Una calidad Vamos China Pero bueno Por lo menos Leo los comentarios Que es lo que me importa Que más me da a mi Verlo bien o mal Vale por favor Dejemos Todo Diorita Andesita Tío Madre de mi vida Que asco Diorita Andesita No hay hierro Un poco de hierro Cero de diamantes Más carbón No no A ver Esto me viene bien No te puedo decir Va fluido Cada dos segundos Vale 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 Si te sigue viendo igual Pues nada nada No pasa nada No no Va fluido Va fluido Por lo menos en el móvil Lo veo fluido Bueno nivel 25 Level 25 Con lo cual Estamos cerquita del 30 Ya sabéis lo que pasa Al 30 Que podemos Encantar Pero bueno Lo de encantar Vamos Queda todavía Mucho Pero bueno Oye Estamos ya con niveles Bueno Niveles ricos Niveles Apetitosos Madre mía Que bien me va El minecraft Aquí en la mina Joder Y ahorita Por favor Un diamante Algo por ahí Mira que en el otro server Había tenido la suerte Pero en este momento Cero diamantes Hay que ser minero Y volvemos a salir aquí Hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa Lo lejos que estés Que me encuentro Rexton Me juego la vida Por el rexton Vale Ya no puedo llevar más Que tiro Que tiro Que tiro Granito fuera Hombre Quiero yo granito Por favor Una falta de respeto Un poquito de diamante Va Que más te da Un poquito de diamante Me dedico a picar Recupero lo viejo Le pongo un pico nuevo Y aquí os lo de Complificado Para que lo piques En futuras generaciones Y que así un día Ellos también te piquen El diamante Mi pequeña aportación En la cadena del picado Es la de un enano Subido a los hombros De Steve Nada es lo que parecía No sé por qué Debería Seguir picando Si no me encuentro Ningún diamante Corto, pego y colorea Vale Tío es que ya Más rexton ¿Cuánto rexton tengo ya? Vale Si un poquito más Igual nos hace falta Que luego las granjas Quiero hacer las automáticas Que por cierto Tenemos que hacernos Todavía la granja De animales Tenemos que hacernos La granja de Tenemos que hacer Muchas cosas en casa Cuidado Estamos aquí picando ya Pero Cuidadito Y hierro Tampoco no hay ya ¿Qué pasa? What's happened In the game? Por favor Un poquito De diamante ¿Qué más te da? Hombre Tío aquí no hay diamantes En esta mina Me los han robado todos ¿Qué pasa? Me han robado Todos los diamantes En esta mina Por favor Un poquito de Respeto Y voy a tener que Ponerme esa crafteo Y hacerme otro pico De ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno hierro Vale Te lo admito Admitamos pulpo Como animal de compañía Admitiendo pulpo Hay alegría Venga Venga más hierro ¿Cuánto hierro tengo? Es que tengo 27 de hierro Tío ¿Qué es eso? Es muy poco Es muy muy poco Tío De verdad Os lo prometo Vale Voy a coger la mesa De crafteo No hombre No Vale Mesa de crafteo Voy a cogerme piedra Que tengo Para dar y tomar Y voy a hacerme Más picos De piedra Obvio Obviously Los palos Aquí Otro pico Perfecto Perfecto Y Otro pico más ¿No? Me quepe Me quepe Me quepe Me cupe Me cupe Escupe Vale Igual no cojo más Rexton Claro Ahora no puedo coger Los palos Pues tiro piedra Vale Ah claro Pero ahora no puedo Coger la mesa Crafteo ¿Y qué tiro? Y ahorita Fuera Andame Y ahorita Ocho cuartos Vale Entonces Ahora cojo el pico Y tiro esto Perfecto Es lo que tiene Chicos Estar llenos Estoy con el pico De piedra ¿No? Sí Ok No voy a coger Rexton No voy a coger Rexton De verdad Os lo prometo Que no voy a coger Rexton Estamos por debajo Del pueblo Ya aproximadamente Aproximadamente Estamos debajo Del pueblo Ya Tío Estamos en la capa buena Estamos en la 10 Por favor Estando en la 10 ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? Es late Estando en la 10 ¿Cómo me dice esto a mí? Que no hay Diamante A ver Explícamelo No Lo que sí hay es agua aquí Vamos Para regalar Escuchando más agua Por esas zonas También muy poco hierro Me encuentro Muy poco Muy poco hierro Bueno a ver Esta mena es grande De hierro Uf Arañas Esta mena Es grande De hierro Pero Poquita Poquito hierro Igualmente Me suena como A la derecha La araña Claro Sí mira Se ve ahí Colo rojo Pero no sé Si está Arriba o abajo Pues nada chicos Seguimos Un saludito Para ahí A la gente Que está en el chat Por cierto Que no manden saluditos Gracias a todos Por estar por aquí Oye tío No me canso Decidme una cosa Os parece normal Todo lo que estoy picando Mirad el mapa Y sigamos hasta aquí Igual hay algo Os parece normal Todo lo que estoy picando Y no encuentro nada Igual Eso es una rabín O algo A donde estamos llegando Vamos a ir para allá Lava Igual Voy a hacer una cosa Chicos Voy a subir una capa más Porque estamos en capa Por debajo Una capa por debajo De la lava Con lo cual Va a ser bueno Subir una Porque si no me encuentro Puedo encontrarme Con un mar de lava Que viene a por mí Y no quiero que venga Vale Hemos llegado al pasadizo Interesante Este lugar Muy interesante Y esto ¿A dónde da? ¿Hola? Pero bueno ¿Y ese ruido? Acaba aquí el pasadizo Alguien estuvo minando Muy fuertemente aquí ¿Eh? Alguien estuvo Minando muy fuerte aquí Muy fuerte además Ya no puedo coger carbón Ya no sé qué tirar Tío Ojos araño Fuera No quiero para nada Vale ¿Para qué se sube? Vamos a investigar Hacia el otro lado A ver qué hay ¿Hola? ¿Y esa explosión? ¿Y esa explosión? ¿Qué ha sido? ¿Quién ha explotado por ahí? Lo habéis escuchado ¿Eh? Esto va a llevar a la mina De alguien Esto va a llevar a la mina De alguien Allí hay fuego Uf Allí hay estos bichos Cuidado Cuidado que se los carga el diablo Esta gente Vale Bien Ok Chicos Pues tampoco No es que haya mucho Bueno a ver Esto a dónde lleva Tío Pues sí que han minado Ya Sí que han minado Flipa Tampoco no tiene O sea Tampoco no es que parezca Que hayan encontrado diamante Uff Me gusta mucho este sitio Me gusta mucho este sitio Os lo comento I like it Mucho I like it Mucho de más Oye porque no tengo la tierra En mi sitio Vale ahora No hombre No me hagas esto Vale No me hagas eso No hay más Sí, sí hay más No Vale Cuanto más hierro mejor Así que Muy Esto que es Oro Oro Chicos Orito Orito Bien Ya tenemos oro Para intentar comerciar Vale Que tiramos Oxidiana No La oxidiana No la quiero tirar Tío Los ojos Fuera Más hierro Oye aquí hay Diamante no habrá Pero hierro Y cositas Así Bien 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 Qué rico Mira Mira Más hierro Bien 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 Así me gusta Vale Volvemos a bajar Al mismo sitio Perfecto Uy Esto es otro Pasadizo Cuidado Vamos a coger Espada Espada en mano Redstone Madre mía Por aquí han estado Buscando diamantes Fuertemente Por aquí han estado Buscando diamantes Uff Uff Qué zona Lo malo es que Ya ha estado gente Y si hubiese diamantes Ya me los han quitado Fijo Pero Vaya zona Que hagamos de encontrar Chaval Vaya zonita Vaya zona Vaya zona Más Apetitosa Vale Vamos a empezar a picar Por aquí Vamos a empezar A picar Por aquí Y esto de tierra Tan Escondido Me hace que sospechar La verdad Puedo cogerlo Sí Puedo cogerlo Perfecto Mola mucho la gravilla Tío Mola mucho la gravilla Es muy Real Bueno a ver si te acercas Si te acercas mucho No pero Si a veces está lejos Es bastante real Malgo escucho lava Tío pero ni un diamante Va Si nos fuésemos con un diamante Bueno aquí un fallo de De luz Si nos fuésemos con un diamante Qué bueno sería Qué bueno No puedo coger más Roca Fuera Vale He cogido Sí Tío un poquito de diamante A ver Una cosa está clara Estamos en capa De diamante Eso está claro Con lo cual Si empezamos a picar Tenemos suerte Pues podemos encontrar Cosas buenas Pero claro Es al azar Ya sabéis Podemos tener suerte Y encontrar mucho O podemos tener mala suerte Y no encontrar nada Y esto A mí que tapen estas cosas Así Flipa 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 en colores Vale vamos a Paso Paso de ir a estrella Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos por aquí Y vamos a ir Investigando por esta zona Chicos Vamos a ir investigando por esta zona Y vamos a intentar Picar Veré el directo desde el móvil Que va mejor Vale vida Vamos a intentar picar Por algo Hostia Es que estamos en una zona Enorme tío Vaya mina Que hay aquí chaval ¿Y dónde estamos exactamente? Pues debajo del pueblo Tío Estamos debajo Debajo del pueblo Vale Pues vamos a intentar Picar chicos Y esto Piedra Ah vale Es Eh Si No me acuerdo ahora El nombre Coño Bedrock Ok Pues vamos a empezar A picar por aquí Chicos Venga Que sea lo que Dios quiera Pues rexton Es lo que Dios quiera Interesante Lo que Dios quiera Es rexton Pues tengo que Picarlo Si o si Si o si Con el hierro Si no No lo voy a quitar Nada Que no Que no me interesa El rexton Tengo ya dos stacks Y de momento Con eso Yo creo que voy Bastante bien Tío por favor Un poquito de Mira es que Me encuentro ¿Cuánto tengo de hierro? Vale Dos Un stack Y poco Con esto ya De momento Me conformo Entonces lo suyo Sería encontrarnos Un poquito Un diamante Dos Tampoco no pido tanto Solo estamos nosotros En el server Ahora mismo Estamos cogiendo esto Por cogerlo También ¿Cuánto tenemos de carbón? Uf Mucho Nada No 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 Vamos a coger más Venga Directamente Diamantes Oh Diamantes Más de ahorita Estamos Estamos yendo Hacia una zona Un tanto Interesante ¿Dónde estamos? Aquí Mira Un mar de lava Y creo Y creo que Estarán en esta capa 11 Sería lo lógico Con lo cual Muy probablemente Ahí podamos encontrar Diamantes Si Dios quiere Si vas a probar Ya escucho Ya escucho La lava Estará arriba Y me cagaré En todo lo cagable Mil años Vale No está Está aquí Está aquí Está aquí ¿Hola? ¿Hola? Nada ¿No? Cero Diamantes Pues nada Chicos A seguir Pegando El pico se va a romper Ya Con lo cual Vamos a tener que Hacernos Esto es tierra ¿No? Sí Hombre Ya sabéis Lo que yo digo De la tierra Puede haber Detrás de la tierra Pero no creo Paso a picarlo Todo sinceramente Me da mucha chapa Muchísima chapa Me da ¿Esto qué es? Y Eh Carbón ¿No? Ah no La Lapis Lapis lazuli Lo necesitamos Urgente Tiene las antorchas Tengo algo más Que yo no quiera Hombre Esta espada La podemos tirar Ya Hay santas Vascuas No No Yo creo que sí Vamos a coger Lapis lazuli Por Dios Cójalo Cójalo Mira otra cosa Que no habíamos A todo esto Otra cosa Que no habíamos Encontrado Lapis lazuli Vale Tengo un desorden Tengo un desorden Aquí Interesante Vale Vamos a hacer Cosillas Vale Otro pico Espada afuera Que no la quiero Y otro pico más ¿Hola? ¿Me hice el pico? Ah no Me dejó Creo Vale No puedo coger esto ¿No? Pues tiro la espada Ah pues sí Me había hecho el pico Me lo había hecho Me cago en la puta Y ahora que tiro Voy a tirar las antorchas Y claro Voy a tener que tirar Otra cosa Para coger A mesa crafteo A ver Ahora que tiro ¿Qué cogí? Pico 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 Esto Fuera Oro Lo quiero Estoy ahora un poquito Bugueado ¿Qué tío, tío? Es que las semillas Quiero llevarlas Sí o sí El lingote de plata Va Coño Piedra Joder Así de fácil ¿Para qué quiero tanta piedra? Vale Pues ya está Seguimos Quiero un diamante Aunque sea solo uno Pues sí Joder Aunque sea solo uno ¿Qué más les da? Coño ¿Qué es lo que sale en el mapa? Agua Lava Seguimos de frente A ver qué es Yo lo bueno del mapa Que te puedes guiar un poquito Si hay lava Si hay esto Y lo otro Vamos a seguir un poquito Y a ver Si hay suerte Tío Es que Debe ser también Que hay gente Que ya vino aquí A esta mina Y como hay gente Que ya vino a esta mina Pues si había algo de diamante Ya se lo han llevado Pero a ver En teoría Por aquí No se lo pueden llevar Obviamente Porque por aquí Lo estoy descubriendo yo Esta zona Con lo cual Si hay algo Tiene que estar por aquí Vale Ya escucho el agua A ver qué es ¿Eh? Vale F A ver por favor F ¿Hola? Vale Ok Y ahora Picamos esto Para poder subir ¿Hola? Bueno 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 Una rabín Una rabín Y que nadie Ha estado aquí Tu 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 Vale Guay Vamos Por Uff Cosa me da Venir Perfecto Mares de De lava Ya hubo gente Aquí Tío Bueno Pero a ver Esto Esto ¿Por aquí no han venido? ¿O sí? Vale Hombre Yo cogí el agua No 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 Por aquí ya vino Más gente Vamos Sí Sí Aquí ya vino Tropecientas personas Y media La gente ha estado En todos los sitios Ya Te han cogido Todos los diamantes Seguro que fue Rubenisky Pues Él fue a picar Que me lo dijo El otro día Que fue Fue a picar Con lo cual No te diría yo Que no Que ha sido Esto ya está Súper descubierto Tío Me cago en la puta Me cago en la puta Tío Uff Casi lo pierdo Ni un solo Nada Ni un solo nada Manda narices Uff No mal que había eso Ahí Nada Tío Pero es que luego Pico Y estoy teniendo Mala suerte De no encontrarme nada A ver Sube por favor Pico Y me estoy encontrando La suerte De no ver nada ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer Seguir picando Por aquí Porque estamos en capa 11 ¿No? Claro, claro Capa 11 Vale Vamos a hacer una cosa ¿Hola? No, estoy picando Para donde no es Cojones Con la puta Estoy fijándome Por el minimapa No, no hay No hay manera No hay manera No hay No hay manera No hay suerte Y no hay suerte Pero tal cual Te lo comento No hay benditamente Suerte Tío ¿Por dónde subir? Por aquí Vale Vamos a ser Un poquito Cerdúpedos Y vamos a ir En dirección Mirando el minimapa Donde hay lava Que donde hay lava Hay felicidad Que estoy tirándonos Tiempo Diciendo esas cosas Porque luego No encuentro nada Pero bueno Por favor Que no me pase Como en el otro Server Y caigo a la lava Por favor Te lo pido Vale Vamos a ver Si hay felicidad En la vida Y encontramos Diamantes Por favor Uno Aunque sea O más hierro Algo tío Hola La lava ¿Dónde está? Vale Aquí Hemos hallado lava Mucha lava Hostia Mira tú Qué mares Y cero De diamante Y esto ¿A qué no estuvo Ni Dios? Venga Hombre Un diamante Un diamante Para aquí Hombre ¿Hola? Bueno Vamos a coger Este hierro Bienvenido sea Vamos a acercarnos Por si acaso Ahí lava Y cae A la lava Vale Perfecto Todo seguro Ahora nos lava Encima Y moriremos Ya Rexton ¿Eso qué? Nada Eso no es nada Nada interesante Diamante Chicos Diamante Chicos Diamante Chicos Diamante Chicos Diamante Pues ya nos podemos Ir de aquí Vale Ahora vamos a pelar El diamante Porque me conozco Lo que pase Caerá toda la lava Y me cagaré En todo Lo cagable Entonces vamos a pelarlo Por si acaso Uf Casi lo pico No vaya a ser Que haya lava Debajo Lo primordial Ahí es bastante Diamante Encima No es que No hayamos encontrado Solamente Vale Parece que es seguro ¿No? Sí Venga chicos Pues vamos a tirar ¿Qué tiramos? Ya no sé ¿Qué tirar? La verdad Bien Vale Vale Yo creo que voy a tirar El lingote este Creo que voy a tirar Este lingote Porque ya Ay Qué rico el diamante Por Dios Así me gusta Ah Puedo cogerlo Tenía un hueco Parece ser Ay Qué bien suena Cómo suena Ah claro Yo verdad Claro Que puedo coger El diamante Tenía ya Diamante en mi poder Claro Claro Y mira Lapislazuli Va chicos Ya está Hurra 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 Qué bien Joder Qué bien ¿Ves? Si es que Donde hay lava Hay felicidad Mira que os lo dije Donde la rabin Dije yo Donde hay lava Hay felicidad Y así fue Y espérate Que hay más lava A ver Lava 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 Por aquí Podemos hacernos algo Ya con El diamante Uf Casi caigo Chaval Casi caigo Os lo juro Os juro Por dios Que casi caigo Vaya Os juro Por dios Que casi caigo Abajo Oye Da mucha vida El mapa De verdad Bueno Bueno Espérate Espérate Tenemos que subir Una capa Tenemos que subir Una capa Creo que estábamos En la 10 Y no me di cuenta Vale Donde hay lava Y felicidad Recordad Te costó encontrarlo Mucho 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 La verdad es que sí La verdad es que ha costado Bueno ya lo viste A ver si Volvemos a hacer Donde hay Diamante Y felicidad O sea Donde hay Lava Y felicidad Vale No pero aquí La lava Es muy Poca O sea Poca altura No no Vamos a ir picando A ver si hay alguna zona Donde Contremos Que por cierto El pico de hierro Se me está ya Quedando la B Un poquito de diamante Más Venga va Que más te da Un poquito más Contamos Redstone Vale Aquí ya Es una zona Un poquito más alta De momento Nada ¿No? Nada Vamos a llegar A un mar Grande De lava Vamos a llegar A un mar Grande Aquí estamos Vale Aquí podemos Encontrar Más diamante Le cuesta Poner El agua Podemos Encontrar Pero va a ser Que no Va a ser Que en este Caso no hay Felicidad Donde hay lava Hierro Bueno ¿Qué es eso? Ah Cabilla Vale Pues vamos a picar Este hierro Estamos A tomar por culo De la vida Redstone Esta gravilla Aquí tan Eso No sé yo Vale De momento Parece ser Que no hay felicidad Tiré Tiré el de hierro ¿No? Sí Vale No No Va a ser Que no Estamos Estamos en una zona Muy amplia De nuevo Estamos en una zona Muy amplia Donde podemos Encontrar Diamante En cualquier sitio Nada Nos salimos Si no Que estamos Por aquí Nos salimos Ya de De la mina Chicos Si no Que estamos Por aquí Nos salimos Ya de la mina Vale Se me ha roto El pico Con lo cual Vamos a Picarlo Con el de piedra Perfecto Solo si encontramos Diamante Me haré Otro pico De hierro Ahora Solo si encontramos Diamante Si no Pues nada Pero parece Que las zonas Ya se están Acabando Las zonas De amplia lava Con lo cual F Y nada Poco a poco Tendremos Que ir a investigar Otras minas Me da mi la sensación Si no Que estamos Por aquí Nada Como ya está Super luteado Esto Nada Se acabó La lava Toda la lava Que podía haber Se ha acabado Hostia Que oscuridad Tío Que miedo Vino por aquí No Si Hombre Vamos Vamos a mirar Por esas zonas Por aquí Creo que ya estuve Si aquí fue donde Quité la La tierra Y llegué aquí Vale Diamante Nada Puedo quitar aquí La gravilla Pero no creo Que encuentre No creo que encuentre Felicidad Es mucha gravilla Paso Paso A ver si Si puedo subir aquí Por favor Vale Perfecto Un poco de iluminación Estaría bien Más de la que yo puedo dar Igual podemos subir Por esa zona O no Porque volvemos a bajar O si Porque volvemos a subir No No hay nada de hierro No para No para ¡Ah! Coño Que susto Susto me ha dado De verdad Otro A ver por favor Criaturita Criaturita del señor ¿Hola? Vale Mira hierro Vale Pues nos vamos Ya tenemos mucho En verdad Nos vamos con esto Y yo más que feliz Por el día de hoy Perfecto Y vamos a llevar Ah esto es verdad Que era con hierro Los hacemos ahora Un pico rápido Y nos llevamos esto Si no Yo creo que si Bueno Esto no lo necesito Para nada Esto si Vale Vamos a hacernos Un pico rápido Pues mira tu Que todavía No me había encontrado Ni un creeper Y me lo voy a encontrar ahora Que susto El creeper Pues si Además de verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Vale Perfecto Ya tengo de sobra Con lo cual Mesa de crafteo Aquí estamos Y vamos a hacernos El pico Vale Perfecto Perfectísimo Parecido me escuchó Un aldeano Y yo Hola De verdad Un aldeano Aquí abajo Pero no No creo Vamos Vamos a coger esto Que no sepa que nos sirve Pero bueno Lo cogemos por si acaso Nos sirve en el futuro De algo Vale chicos Pues capa 29 29 No creo que no sepa que nos sirve No creo que nos sirve en el futuro Con lo cual Con lo cual si no hay montaña Si no hay montaña Yo creo que podemos subir Escucho agua Y donde hay agua Hay exterior Yo me invento Yo me invento Yo me invento Yo me invento unas cosas A que salgo en la casa De parrula Ya verás tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marble Saldré en la casa En la casa de parrula Que por cierto El mar El marble Igual me lo llevo Igual lo uso Para construir O algo Voy a llevarme El marble Por favor Sube Hijo mío Gracias Que tengo bastante marble Y más que estamos cogiendo ahora Así que Lo puedo usar para construir Vale No sé a cuánto estaremos De la superficie Pero bueno Más o menos La superficie Suele estar sobre La capa 50 y pico ¿No? Creo Y estamos en la 45 Así que en teoría Deberíamos estar cerca A no ser que haya montaña Que no creo Y si es montaña Me va a tocar mucho la moral Un saludo Víctor Gracias por pasarte por aquí Por el directo Tío Un saludito Y gracias por estar por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va todo tío? Vale Pues nada Estamos ya arriba Yo creo Casi arriba ¿No? Como haya montaña Me voy a cagar En todo Vale Estamos fuera chicos Estamos fuera Bien Ok 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 Vale 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 Pues voy a poner piedra Vale Esto fuera Voy a poner piedra Para que nadie vea esto Vale Así Fuera Vale Un saludito Para Víctor Gracias por seguirme tío Muchísimas Muchísimas gracias Bien Y a ti Pues muy bien tío Aquí estamos Minecrafteando Vale Esta es la casa de parrula Hostia Mira lo que se ha montado Ya parrula aquí Ah que guapo Ha puesto ya adornos Del decocraft Y una sombrilla Hostia lo tiene chulo Estamos solos en el server Lo tiene chulo Chulo Lo tiene muy muy chulo Vamos a visitar su casa Obviamente todo esto Podemos hacerlo Lo que tiene abierto Lo podemos visitar Lo que tiene abierto Lo podemos visitar Ok Yo haciéndome una escalera De caracol Y viene parrula Y hace esto Vale Bien Yo haciéndome una escalera De caracol Y viene parrula Y me hace eso Esto es monumental Pues nada Ya está cre... Madre mía Ya está poniendo tomate Ya está poniendo de todo Y aquí es donde ya no podemos entrar Porque tiene el código aquí y todo Pero joder Lo tiene bien montado El compañero Lo tiene bien montado Mola 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 su casa La verdad Está muy chula Está muy chula Vamos a dejarle un regalito Venga Que le dejamos Que le dejamos Dos de oro Venga Que los... No, dos de oro no Que el oro Es difícil de encontrar Jejeje Que le dejamos No sé que dejarle La verdad Igual le dejo Rexton Rexton Tengo mi... Ah, vale, vale Ya decía yo No lo veía Voy a dejarle... No, rexton tampoco Tío, que le dejo Oxidiana No, oxidiana tampoco Hilo Toma por culo Toma Hilo para ti Parrula Disfrútalo Hazte un arco Con él Vale, pues vamos para casa ¿Ese servidor es tuyo? No, no, no Es un servidor que te... Que encontré por un foro y tal Y... Y lo lleva un administrador y... Y gente... O sea, es un servidor de pago Por eso va bastante bien de... De internet y todo eso Es un servidor de pago Y obviamente tenemos que pagar Todos los integrantes Un dinerillo al... Al mes Y tal Para poder jugar Pues nada Vamos para casita Y día productivo, eh Llevamos bastantes cosas Llevamos bastantes, bastantes cosas Vaya locura La que tiene aquí montado el compañero Vale, vamos a comer El pollo, todo esto Da poca comida, eh El pollo, todo esto Da poca, poca comida Perfecto Ok, vale Vamos a coger pollo Y más pollo Vale Y vamos a poner a cocinar todo, chicos Vamos a meter hierro Ahí está Y... Ahí está Pues perfecto Es más... Coge más hierro Y aquí coge más hierro Genial Estupendo Estupendo Y tenemos más... O sea, hierro Carbón Disculpadme, chicos Vale, bien ¿De dónde soy? De Asturias De Asturias, España Del principal de Asturias, tío Ok Bueno, ahora para organizarme todo esto, tío Vale Vale, a ver Vamos por partes Como dijo Jack De Asturias Vale Marble Vamos a dejarlo por aquí Mena de hierro Tengo todavía para dar y tomar Hilo Bueno, 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 bueno Día productivo, eh Rex, tomamos Vamos a dejarlo por aquí De momento Día muy productivo Voy a coger el horno Y voy a ponerlo Vale Y voy a poner Pongo que dejé aquí Perfecto Y ahora Cojo Y Eh Voy a poner el Más hierro aquí Efectivamente Vale Estoy pensando, eh, chicos Estoy pensando A ver cómo me lo monto Vale Ahora que tenemos hierro Podemos hacer un K-pad de estos Vamos a hacer un K-pad de estos Y hacer un bloque Un bloque bueno Vale Eh Otra cosa Madera ¿Cuánta tengo? Esta va aquí, perdón Vale Tengo bastante madera De esta oscura Vale Voy a empezar Voy a empezar a cubrir Hace el horno Que cocina más rápido Dos minerales Estoy pendiente Estoy pendiente de ello Pero tú sabes Cómo se llama, tío El Víctor ¿Sabes cómo se llama el horno? No me acuerdo Cómo se llamaba, tío Por horno no está, ¿no? ¿Qué va? Por horno no Ni de coña ¿Cómo es? ¿Furnice o algo así era? ¿Este? Ah, no Esto es una mina No, no Esto es una mina horno No, no, no Igual no lo tenemos, eh Igual no tenemos ese mod Igual no tenemos ese mod Vale Hacha Vamos a cogenos ya un poquito todo Tengo que organizarnos ya todo, eh Porque tengo aquí una locura montada Bastante importante Vale Bajamos Vale Vamos a ir poniendo aquí madera Vamos a ir cubriendo todo de madera Ya sabéis para que Para que no nos puedan entrar aquí Todo, eh Todo madera Vamos a tener que hacer F Vale Y ahora ponemos a la antorcha aquí mismamente Aquí lo mismo No, no Nos va a hacer mucha Más falta Más madera, eh Nos va a hacer falta Muchísima más madera Pero bueno Perfecto Se hace con piedra lisa Y con hierro No es un mod Ah, ya está en el juego ¿Sabes cómo se llama? El El horno ese ¿Qué nombre tiene como tal? Es que estamos en la versión 1.12.2 Igual no está en esta versión Creo que no va a estar en esta versión Estamos en la 1.12.2 En la versión antigua ya Vale, en teoría esta madera Bueno, lo que acabo de montar aquí Esta madera no nos la pueden romper Porque es madera crafteable Con lo cual En teoría aquí no nos podrían entrar No nos podrían entrar No nos podrían entrar Por eso lo hago con esta madera Para que no nos puedan entrar Deja Lo busco, bro Vale Pero creo que no está en esta versión Es que pongo horno Y no me sale No me sale el horno Mira, se ha metido ahora un compañero Vale Esto obviamente lo voy a quitar La pala Aquí está Hostia Vale No contaba yo con esto No contaba yo con esto Vale Luego vamos afuera E intentamos corregirlo Vale Vamos progresando Bien, chicos ¿Cómo queda esto? Yo creo que está quedando bastante bien Un saludito de Del señor Eddy Para todos los que estéis aquí viéndome, chicos Vamos a iluminar Esto sobra Si fue un problema con los ajustes de vídeo Ah, amigo Amigo, amigo, amigo Vale Esto aquí Ok Necesito madera Bastante más Me gustaría hacer el suelo también de madera Y el techo Con lo cual Todavía lo que necesitamos aún Y madera más De este tipo no tengo Con lo cual Tengo que ir a por ahí Yeah Vale Eh Bueno, el hierro se está haciendo No había cogido el pollo Y no tenía el hierro Tenemos ya Hierro bastante Vale Eh Voy a por árboles Con lo cual Si tengo hacha Así que puedo ir a por árboles Mira Ya lo busqué Se hace con hierro Con un horno Y con piedra lisa En español Se hace alto horno A ver Si me sale Es que no me sale, tío Igual Te lo vuelvo a decir Igual en esta versión no está Estoy en una versión antigua Estamos en la 1.12.2 Igual en esta versión no está, eh No lo sé No lo sé Es que no me sale Estamos plantando un poco Vale Genial Más madera Sí, creo que no está Perdón Pero será eso, tío Nada, no pasa nada No pasa nada Es que es la puta Estamos en una versión Más antigua Con lo cual no tenemos ese Esa posibilidad Pero bueno, no pasa nada Y es lo que hay Tenemos que hacerlo De poco en poco Que se cocine más lentamente Pero bueno Bueno, estoy plantando por aquí 999 árboles ¿Tengo alguno más De este tipo? De madera oscura No, no No, estos no son de madera oscura Pero estos creo que sí, eh Sí, estos sí Perfecto Vale Genial Madera oscura Vale Tenemos bastante ya, eh No obstante Tenemos bastante ya Yo soy de México Pues encantado, tío Encantado de De verte por aquí Un saludito Y nada ¿Qué tal Todo por México? ¿Cómo ¿Cómo os va todo? Yo ya, tío Yo soy de España Y por aquí, bueno Digamos que va, ¿no? La cosa Que vamos bien Digamos Vale Vamos a volver a replantar Porque esta madera es bastante necesaria Así que está bien replantar en la vida Vale Eh, este Estos árboles ya no son de los oscuros Pero estos sí Perfecto, chicos Igual hago El techo Y el suelo De otro color Para variar un poco ¿Sabéis lo que os digo, no? Así variamos un poquito Y nos lo hacemos Todo del mismo tipo Vale Con esto ya la madera es suficiente Espera Voy a plantar Ah, sí Yo creo que está de sobra Y volvemos Pues Mad Eddie Se acaba de ir de nuevo Perfecto Vale Eh, pues Vamos a bajar para abajo No vamos a Bajar para arriba Obviamente Lógico Y vamos a seguir con esto Vaya Me cago en la puta No puedes hacerlo rápido Porque como lo hagas rápido Te confundes Y yo que no sé Qué problema tengo en el click Que a veces se ponen dos Cuando hago un click A veces se ponen dos Un poco ilógico Pero Así es Vale Perfecto Ya lo tenemos todo Esto Sería como dice Auronplay Inexpugnable Salvo por el techo y el suelo Que lo tenemos que hacer ¿Cómo se llama el server? Pues No tenemos un nombre claro Pero bueno Eh La gente decidió Entre nosotros Hemos decidido por votación Que se llame Mordor Roleplay Como lo tengo En el título del directo sale Hemos decidido llamarlo así A mí No lo apoyo Yo no lo apoyo Porque particularmente A mí no me gusta Pero Es lo que hay Vale Esta madera es la de Abedul Con lo cual Podemos hacer el suelo De abedul Pero me gustaría hacerlo En esta planta Con lo cual Tengo que picar Sí Tengo que picar Tengo que picar Tengo que picar Bueno Esto no hace falta Que lo pique Pero a partir de aquí Sí A ver Vale No Sí, sí A partir de aquí Perfecto Tengo que picar Otra Otra Más abajo Y poner aquí Madera Mira Marble Más marble Aún Pero os viene bien Y voy a ir Hacerme pico Ok Tengo piedra Sí, tengo piedra Con lo cual Sin problemas Pico 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 Vale Ahí estamos Voy a hacerme Dos Uno Y aquí siempre se me buguea No sé por qué Y dos Vale Perfecto Genial Y voy a hacer La de madera De abedul El suelo Yo creo Yo creo Que la madera De abedul Puede quedar bien Un suelo Clarito Puede estar guay Y luego El techo El techo También lo tengo Que reforzar O sea Reforzar Tengo que poner Madera De este tipo Para Que nadie Pueda entrar aquí Porque la norma Está hecha De que si es un Bloque crafteable Como es el caso De la madera No se puede romper Si se rompe Sería delito Y habría que Pasar La denuncia En plan Roleo Habría que pasar La denuncia A la comisaría Del pueblo Y ahí pues Haría el juicio Pero claro Obviamente Sin tener pruebas Pues no se sabe Quién Quién entra Al final Me fui por tanta madera No sé para qué Porque Me ha sobrado La madera oscura Pero bueno Y voy a tener que ir A por madera De la blanca Y el techo Pues lo haré Aquí Aquí empezaré A poner la madera En ese hueco O sea También tendré Que picarlo En este caso Y aquí Perdón Aquí En esta zona La Usaré Para los cofres Aquí usaré Lo dejaré Para los cofres En esta zona Y arriba Y arriba En la casa Pues en la segunda Planta No sé Qué pondré La verdad Igual pongo En esa zona Las En su día Cuando Cuando avance Más en el Server Igual pongo Las Los encantamientos O el tema De De las pociones Es Yo lo pongo Ahí En esa Planta Vale Pues esto Está casi Ya No Este es el de hierro Este Venga Chicos Pues ya estaría Voy a por la poca madera De abedul Que tengo Que es poquita Y luego Voy a A ver Todavía tiene que estar Por aquí Voy a dejar Cosas Esta Mira La abedul Vale Con lo cual Esto aquí Y esto aquí Vale Pues esto Empezaríamos aquí No nos motivemos Tampoco No nos motivemos Tampoco Joder Tú Las antorchas Vale Perfecto Vale Chicos Pues ahora Me vais a dar Un segundo Si puedo Si no os da más Que voy a ir Un momento Al baño Así que Vengo ahora Vale Si sigo Con Con esto Así que Venga chicos Un segundito Que vengo Ahora No tardo nada Vale Chicos Ya estoy por aquí De nuevo Vamos a continuar Donde Lo dejemos Vale Perfecto Voy a seguir poniendo La madera Entonces Ahí estamos Joder Las antorchas Voy a quitarlas Porque si no Voy a estar poniéndolas Constantemente Vale Perfecto Pues nada Necesito más Madera Voy a dormir Madre mía Cuánto pollo Tengo Cuánto pollo Tengo Vamos a dormir Creo que estoy Yo solo En el server Así que Dormimos del tirón Perfecto CTV Wonder Vale Genial Pues vamos a por Tengo hacha Tengo hacha Sí Tengo lo bastante bien Así que Vamos a por Madera Dabedul Sin ningún tipo De problema No sé De qué hacer El techo Si hacerlo De la misma Madera Yo creo que sí Que la voy a hacer Dabedul Y santas pascuas Cuidado que viene El chetado De la vida F F por él Vale Chicos Venga Cortamos esto Y este Vale Estamos plantando Bastante Genial Y genial ¿Cuánto tenemos? Vale Con esto Yo creo que Nos da Claro Pero si hago De esta misma Madera Tengo que coger más Si hago De esta misma Madera El techo También Tengo que coger más Con lo cual Vamos a picar Este también Y después Después de hacer esto Chicos Yo creo Después de hacer el tejado Ya lo vamos a dejar Por aquí El directito Después de hacer el tejado Vamos a dejar por aquí El directo Ya ¿A dónde hay más madera De esta blanca? Perfecto Uf Cuidado que caigo No sé a dónde Vale No aquí tengo mucha Tengo mucha aquí Así que genial Genial Estupendo Magnífico Magnífico Estoy hasta arriba De nuevo De cosas Un segundo Chicos Vale Chicos Ya estoy por aquí De nuevo Disculpadme Árboles Ya están todos Yo creo Con lo cual Hacemos esto Y tenemos más madera Que ya no podemos Llevar más Tío Es que tengo tantas cosas Voy a tirar al pollo Tantas tantas cosas Venga Volvemos Y entramos Voy a dejar cosas Voy a dejar cosas Porque esto ya Empieza a ser un poquito Denigrante Es que tenemos de todo Tío De todo De todo Tenemos de todo Chicos Venga Bajamos Estamos A tope Estos ruidos Que se escuchan A veces En el juego De verdad No los entiendo Vale Pues el suelo Ya lo tenemos Chicos Vale Entonces P11 Vamos a coger El de piedra Y ahora tenemos que Quitar esta capa Y así Tenemos la casa De que no nos podría Entrar ya nadie Luego En futuro Nos haremos La herramienta esta Para reforzar Todo Y ahora Y reforzando todo Si que nadie Podrá entrar Ni de coña Así que Estupendísimo Bueno Ahí Esa piedra Debe ser ya Si la picas Debe dar ya Directamente al exterior Pero bueno No pasa nada Lo mismo que esa tierra Si la picas Dada al exterior Ya directamente Esa piedra Siento Perfecto, chicos. Y ahora esto con palas que no sé dónde la tengo. No tengo la pala. ¿Hola? No tengo palas, se me ha roto. Vale, pues... Voy a hacerme más palas. Una por lo menos. Vale, pala era así y palo, ¿no? No, al revés. Ahí estamos. Vale, pues está. Yo creo que ya está todo. Vamos a poner la madera. Cogemos. Quitamos esto. Y voy a necesitar más, ¿eh? Más madera. Voy a necesitar más madera, chicos. Vale. Bueno, tenía esta aquí. Que me da ocho más. Vale. Esto que es davedul también, ¿no? Sí. Y creo que tengo aquí davedul. Rosas. Tengo una, sí. Vamos a ponerla ahí abajo. Ahí. Perfecto. Bah. De lujo queda, ¿eh? Entonces necesitamos más madera. Habíamos comentado, sí, porque no tengo, ¿no? No. No tengo. ¿Esto qué? ¿Cómo va? No tengo nada. Lo ordenamos un poquito, chicos Ahí estamos Vale Pues vamos a intentar dormir Y ir a por más madera blanca Si encontramos Y nada, lo dicho, en el momento que rellenemos eso Lo dejamos Y continuaremos el siguiente capítulo Que posiblemente sea mañana Vale, a ver dónde contamos Avedul Y que esté crecido, obviamente Este creo que está crecido Sí, 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 sí ¿Cuánto me da esto? Solo dos, eh No es que nos den tanto, la verdad Pero mira, aquí tenemos más Espera que se rompa Perfecto Aquí tenemos mucho más Aquí tenemos más Son grandes estos árboles Solo nos dan dos Pero bueno Este ya me va a dar más Bien, bien Perfecto Ah, mira, hay un truco Si justo pones Mola, mola Si justo pones la semilla No Se quita la cinemática De ponerse el árbol Creo, eh Sí, ves Se quita la cinemática Vale Pues ya estaría Con esto más Con esto más que suficiente Con esto más que suficiente Quinteses ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Júper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Pues estupendo, chicos Vale Vamos a acabar esto, entonces Y nos despedimos Lo puse mal Perfecto Tío, ¿por qué a veces el ratón hace doble clic? Me gustaría saberlo ¿Por qué coño hace doble clic a veces? ¿Ves? Ahí hizo doble clic Ahí no Ahí fui yo Entonces igual necesitamos más, ¿eh? No sé si tengo más Sí, sí, tengo más Vale, no, no, no Tengo más, tengo más Perfecto Pues ya estaría Ya estaría Esta zona Mirad que guapa ha quedado, ¿eh? No veáis que no Que ha quedado de... Vamos, de lujo Ahora iluminamos por aquí Así Muy iluminado Perfecto Y si me apuras más Podemos poner esto aquí No, tanto no Y poner aquí antorcha Y ahora otro aquí Hombre Mira qué guapo, tío Mira qué chulo Ha quedado Vale Si lo hubiese puesto en el medio Hubiese sido Un tanto mejor, ¿eh? Digo yo ¿Cuánto dice? Uno, dos, tres Vale Medio Uno, dos, tres Creo que aquí De lujo Me encanta Me encanta De lujísimo, chicos De lujos Me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me va a hacer falta más Más madera al final Si quiero hacerlo seguro, seguro Me va a hacer falta un poquito más de madera La vida, ¿no? Esto no me da todavía No, no me da ¿Qué, chicos? ¿Cómo lo veis? ¿Qué está quedando? Yo creo que bastante, bastante chulo, ¿eh? Yo creo que está quedando muy, muy, muy chulo, tío De verdad, me encanta No, lo corté, vayame Vale, con esto en teoría yo creo que ya nos debería servir Con esto en teoría yo creo que ya nos debería servir Con 20 bloques más Yo creo que ya debería servir de lujo Y sin ningún tipo de problema Así que venga, vamos a volver Los pollos siguen poniendo huevos Pero de una manera, vamos Increíble Perfecto, chicos Esto es como de distinta manera Roble Claro Esto queda feo, ¿eh? Bueno, sí, claro ¿Y qué más? Así es Perfecto Nos va a hacer falta más madera, tío Me cago en la puta De oros Pues mira, no me voy a molestar Voy a poner esta madera de momento De momento voy a poner esta Y fuera, y ya está No me complico más Ya cuando crezca ya iré a por ella Es que de momento no, no, no Quiero irme a casa a Dios y no va a crecer Con lo cual, cuando crezca ya Ya lo cambio Para que quede guapo Porque además esto a ver, se nota, ¿no? La diferencia Así que cuando crezca ya, ya lo cambio Así Que sea inexpugnable Buah, qué guapo, ¿no? Ya ha quedado Qué guapo, qué guapo Vale, vamos a poner iluminación Yo creo que Genial, chicos Como lo veis Yo creo que genial Genial, genial De los geniales Yo creo que ha quedado Esto Vamos Hermosuro Hermosuro Yo creo que ha quedado esto Pero precioso, precioso Con lo cual Vamos a... Obviamente los diamantes Me los quedo El hierro Lo he metido aquí Muy a mi pesar Lo voy a dejar aquí el hierro Vamos a hacernos ahora Que estamos Armadura ya De hierro Vale, esto era así Perfecto La pechera Genial Vamos a hacer los pantalones Vale Vamos a hacer el casco Que era así Perfecto Y los pies Que era así Genial Pues ya tenemos todo Y nos lo equipamos Perfecto Estamos a... Hola No salgo No salgo con la armadura puesta Pues nada Será este skin Que está un poco Que no funciona muy bien Pero no salgo con la armadura puesta Pero bueno La tengo, eh En teoría Tiene la tengo Que lo marca ahí Así que pues nada Ya estamos A tope de armadura Tenemos un poquito de vallas Ok Esto para aquí Vale chicos Pues yo creo que por aquí Ya lo vamos a dejar Yo creo que por aquí Ya lo vamos a dejar Que estamos a tope De power Estamos a tope A tope A tope Esto me lo guardo Por si acaso Y yo creo que por aquí Vamos a dejar el directito Porque ya hemos avanzado Yo de donde Ah claro Ya sé de donde gano tantos palos De cortar árboles Que coño Ya verdad Si, si, si El diamante me lo dejo Que es lo más Necesario Así que me lo dejo El diamante Por lo que pueda pasar Por si acaso Porque sé lo que hay Así que me lo dejo Y nada chicos Por aquí me voy a despedir ya Que ya hemos avanzado Mucho Bastante Muy bien Muy adecuadamente Y lo hemos pasado Así que nada chicos Pico de hierro Piedra Vale si Está todo Correcto Así que nada chicos Por aquí me despido Espero que os haya gustado El directo Si es así Podéis dejar vuestro pequeño Like en Youtube Se agradece Y aquí si os ha gustado Pues si podéis Seguirme Se agradece también Y nada Nos vamos en el siguiente Directo Que posiblemente sea mañana Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y chao chao chicos Adiós Muchas gracias a todos Por estar por aquí chicos Chao chao